Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quieres un besito, un yaki Buddy explota como un ajaxaki Prende los motores, caguasaki Y la respuesta ya le llegaron los Anunnaki No le bajes, Buddy sobresale de tu traje No trajo panticito, puertas ni un tabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Fuenta que no quiere, pero me tiene esplanaje Taki, taki No soy en aquello, es su del papi Peleando con todos un otaki Cantando todo el día animal Con darle y robarle el corazón de Judy con solo tu body Cabrón se lejante con su traje Me dejó bandecitos pa' que le entre un poco de aire Desde el Rey León se ha vuelto una fiera salvaje Adrián con el Víctor bajo de la combi sin pagar reajes Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien clavecito, bebé Taki, 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 rumba Đu, au, 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 au Quelle lo endo, tu, 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 w Wow!